Mejor de la suerte para el cabrero. Efectivamente, damas y caballeros, como siempre les decimos, las mejores preguntas son las que ustedes hacen. Y el teléfono está abierto al 415-552-2938 para que usted llame en este segundo, Ale. Sí, Marcos, pues como siempre decimos, siempre estamos aquí para responder a todas sus preguntas con respeto a los casos penales. Simplemente llámenos aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la 1010 al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa penal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, Marcos. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló. Buenos días. Buenos días, señor. Buenas tardes, más bien. Buenas tardes, es verdad, es verdad. Tengo una pregunta. Siempre los escucho, los escucho, pero a veces no ponemos mucha atención. Sí, señor. En mi caso, yo he tenido dos agresiones en los freeways. Y hice mi reporte al policía, pero me dieron un número, no un número de casos, sino no sé qué números dan. Posiblemente el número de reporte, señor, número de reporte. Algo así. Entonces, en mi caso, yo llamé al 911 una vez y luego llamé a la policía. Sí. Entonces, quiero saber cómo puedo obtener ese reporte de policía. Bueno, la cosa es esto. ¿En cuál ciudad pasaron estos incidentes, señor? En San José. Ok. ¿Y usted ha ido a la policía de San José? Yo llamé al 911 y hice mi reporte. Ajá. Y la otra fui a la policía. Esa vez me dieron un número, pero como el policía me dijo que todavía no sabe, el policía que me atendió, para acabar de ver, era latino. Ok. Entonces, a veces no hay mucho apoyo entre los latinos, y más que era un policía. Ok. Dije, entonces, ¿qué servicio me estás brindando ustedes como policía? Le digo. Ajá, continúe. Entonces, si la policía no me da ese reporte, ¿cómo de otra manera puedo obtenerlo? No, no, no. La única forma que usted puede obtener ese reporte, señor, es por medio de la policía. Esa es la única forma. Ahora, déjame preguntarle a usted una cosa. ¿Por qué razón usted está buscando obtener ese reporte? ¿Cuál es mi...? Pues es que ya van dos ocasiones de eso, de agresión. Pues me puede definir agresión. ¿Qué quiere decir con agresión, exactamente? Porque en mi mente yo tengo algo de agresión, pero posiblemente otra gente tiene otra cosa en mente. ¿Qué quiere decir con agresión? Bueno, cuando... La primera fue de que me estaban persiguiendo. O que lo estaban siguiendo en el vehículo. Sí, ajá. Ajá. Y la otra, sí hubo agresión física. Oh, ok. ¿Y qué pasó con ese caso? Deme un poco más detalle del caso de agresión física. ¿Agresión física? Sí, ¿qué pasó ahí? Yo iba... Yo voy en el freeway. Le expliqué bien al policía cómo fue el asunto. Ajá, sí. Iba en el freeway. Estaba... Yo iba a meterme hacia el freeway, hacia el lado sur. Ajá. Entonces, me paré tantito, abrí mi puerta para yo como... No sé que iba a escupir algo, pero estaba la luz. Tiene como dos carros. Sí. Y uno de atrás era un trabajador de una troca y me empezó a hacer... Me pitó. Le dije, ¿por qué me pita? Le digo, tengo dos carros delante. Le dije, no estoy haciendo tráfico. Ok. Se molestó y luego llegaron otros dos en otra troca y me quisieron hacer la de tos. Le dije, mira, si usted va a estar así, yo le llamo a la policía. Ok. ¿Usted llamó a la policía? Yo llamé a la policía y la policía, como a la hora de unas 30, 45 minutos, llegó a la policía. Ajá. Y le dije, ¿cómo había pasado? Le dije, me soltaron... No fue el conductor de la troca, sino fueron sus amigos, sus compañeros del trabajo. Y uno de ellos me soltó un puñete en la cara. Ok. ¿Alguien le pegó a usted en la cara? ¿Mande? ¿Alguien le pegó a usted en la cara? Sí. Ok. ¿Y eso lo reportó a la policía? Yo lo reporté a la policía. Ok. Y hay dos ocasiones que me sucede esto. Dije, pues si puedo aplicar yo para la visa U. Oh. Esa es la razón por la cual usted está haciendo la pregunta, pues. Ok. La cosa es esto. Sí. Ahorita, como usted me lo está describiendo, se mira como que si usted pudiera aplicar para una visa U. Pero usted tiene que obtener el reporte. Usted tiene que físicamente ir a la estación de policía para colectar ese reporte. Después de que se colecte ese reporte, obviamente se tiene que certificar el reporte. Y después se tiene que empezar el proceso de la aplicación para obtener la visa U. Pero le voy a decir una cosa. ¿La policía pudo hallar a la gente que lo atacó a usted? ¿Lo hallaron? ¿Hallaron a las personas? Yo le di bien la información y dicen que no. Encima, para mí fue un servicio mal de la policía. Posiblemente. Sí, porque lo único. Le voy a decir una cosa. Lo único que sabe hacer es matar gente. Posiblemente. Es algo que se ve muy frecuente en la televisión. Pero la realidad de la situación es que usted tiene que obtener copias del reporte de la policía. La mejor forma de poder hacer eso, señor, es ir físicamente a la estación de la policía para solicitar ese reporte. Y después ahí usted puede empezar el proceso de la aplicación, señor. Muchas gracias, caballeros. Vamos a otra llamada telefónica. Atención, tráigase un lápiz y un papel porque vamos a dar el teléfono de Alex Cross. O si usted quiere hacer una llamada telefónica, hacer su pregunta al 415-552-2938. Porque Franco, francamente, ha dejado una línea abierta. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, señor. Sí, este, abogado, quiero hacerle una pregunta. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? ¿Cuál es su pregunta? Sí, tengo a mi cuñado que fue acusado de violencia doméstica. ¿En cuál ciudad, señor? ¿En cuál ciudad? Aquí en San Francisco. En San Francisco fue acusado de violencia doméstica. Y me puede describir un poco más de la violencia doméstica, cómo de fuerte fue el caso. Venía saliendo de un restaurante y parece que venía demasiado de copa. Ok. Y golpeó a su novia. Ok. Y la policía lo miró. Y la policía vio el incidente. Ok, ok. Continúe, continúe. Entonces, a él cae preso. Ajá, sí. Lo fuimos a sacar. Lo fuimos a sacar. Le damos una fianza. Ajá. ¿De qué cantidad fue la fianza, señor? ¿De qué cantidad fue la fianza, señor? Ah, 3,200 dólares. Ok, eso estamos hablando en realidad de 30,000. 32,000, pues. Ok, porque siempre recuerda que es 10 veces la cantidad. Ok, continúe, señor. Y hemos tenido tres cortes con él y no le han echado cargo. La razón es que la abogada de oficio que tiene le ha dicho que ella va a pelear para que sea menor lo que le van a dar a él, el castigo. Eso no se ve correcto, porque usted me acaba de decir que no le han presentado cargos. Pues, si no le han presentado cargos, eso es una cosa que la fiscalía decide. No tiene nada que ver con la defensora pública. La fiscalía presenta cargos o no. Lo peor de todo es que no tiene papeles. No, yo entiendo eso, ¿me entiende? Pero eso, obviamente, una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos siempre se enfrenta a la deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización. Especialmente viendo que si es una feronía de violencia doméstica, es considerado un acto de mal carácter que, si usted lee el Código Penal Sesión 273.5, que es el Código por un Delito Mayor de Violencia Doméstica, lleva una pena potencial de cuatro años en la prisión estatal. Pero le voy a decir de nuevo, si la fiscalía no ha presentado cargos, o mejor decir, si su primo no tiene cargos, si la defensora pública ha dicho que no tiene cargos, es porque la fiscalía no ha presentado cargos. No tiene que ver con cualquier acción que ha tomado la defensora pública, es lo que estoy diciendo. Sí, pero la abogada ha suspendido el caso, porque hoy fuimos, hoy estamos saliendo de la corte y supuestamente se iba a declarar culpable. Entonces, la defensora pública. Bueno, pues yo creo que aquí hay confusión, pues. Porque usted me dijo que no habían cargos, pero me está diciendo que sí hay cargos. Sí, sí, él tiene cargos de acol y violencia doméstica. Ok, eso tiene cargos, pues. Sí, sí, correcto. Ok, la pregunta que yo tengo es, ok, viendo cargos, ¿su primo ha visto copias del reporte de la policía? Ah, no, no lo ha visto. Pero contactaron a la otra persona. Ok, ¿y hay grabaciones del incidente? Ah, sí, está el reporte de la policía y todo eso que miró lo que sucedió. Ok, ¿y cómo de fuertes fueron los daños? Porque si la víctima sufrió cualquier daño donde se nota el daño físico, es raro que lo reduzcan a un delito menor, señor. ¿Se nota el daño físico? ¿Tenía cualquier morete o rayón o escrachón o cualquier cosa en su rostro? Él no ha tenido todavía comunicación con ella, pero me pregunta es, ¿él necesitaría un abogado en la próxima corte que tenga? Pues, el defensor público es un abogado. Mucha gente no realiza eso. Ahora, es la decisión de él si él quiere abogado privado o no. Si él no se lleva bien con el defensor público o si el defensor público no está haciendo el trabajo porque está muy ocupado, ahí es donde posiblemente fuera buena idea agarrar un abogado privado porque por lo menos el abogado privado le puede enseñar copias del reporte de la policía y tienen más tiempo para poder estudiar el caso y hablar del caso para ver cuáles son las defensas potenciales que él pudiera tener. Ok, ok, ok. Muchísimas gracias, abogado. Gracias, señor. Ten buen día, señor. Ten buen día, señor. Gracias por tomarse el tiempo para llamarnos al 415-552-2938. Este caballero deja una línea triste y sola aquí en el teléfono y el teléfono es 415-552-2938. Interesante lo que acabamos de aprender, Alex Cross, porque se puede. Bueno, vamos a estar en más telefónica porque es lo más importante. Buenos días, pero antes de nada, dame tu teléfono, please. Ah, sí, Marcos. Yo soy el abogado Alexander. Nosotros somos abogados de defensa penal. Defensa penal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por un delito, llámenos para hacer una cita gratis. Ese número es el 1-800-530-1800. Graben este nuevo teléfono en sus celulares. Graben el nuevo teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente. El número nuevo es el 1-800-530-1800, Marcos. En caliente y de repente. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Sí, bien. Sí, con usted, dígame. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Hola, yo tenía una pregunta con el abogado. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? La pregunta es que en el año 92, por ahí yo tuve unos piques. ¿De qué, señor? De Manejar sin licencia. Sí, señor. ¿En cuál ciudad, señor? En Fontana, California. Ok, en Fontana, California. Sí, señor. Y después yo hablé para decir que yo tenía esos piques y me dijeron que no tenía récord. Ok. Malo. Ok. Pero me enteré por una revista que cuando uno se hace ciudadano, después del 90, por allá, las huellas eran en papel. Y muchas de esas huellas no han entrado al sistema. Ok. Y tengo miedo, digo. Bueno, lo que usted debería de hacer para estar 100% seguro es que se debería de poner en contacto con el Departamento de Justicia en Sacramento. Ahí usted puede obtener una copia de su historial criminal. Ellos me dijeron que estaba limpio, que no había... Pues, mire, señor, si el Departamento de Justicia dice que usted está limpio, yo voy a decir que usted está limpio. Es la realidad. Yo también. Pero yo estoy seguro que prometí los... Sí, pero si ellos no saben. Es la realidad de la situación, señor. Si ellos no saben y no hay historial... Yo vi en una revista que dijeron a 800, los hicieron ciudadanos y tenían el récord mal del 90 porque muchas de las huellas estaban en papel y no las han imprimido en... Sí, pero todavía llegaron a ser ciudadanos, ¿no? No, todavía no. No, usted me acaba de decir que acaban de llegar a ser ciudadanos. No, todavía no. No, yo sé que usted no, pero otra gente sí. Sí. El punto es que, señor, nuestro sistema, y esto lo digo siempre, nuestro sistema penal no tiene nada que ver con la verdad. Y que la gente oiga esto. El sistema penal de nosotros tiene que ver con el nivel de credibilidad de evidencia. Si evidencia no existe contra una persona que es culpable, pues no lo pueden hallar culpable. En este caso, pues, no hay récord, no hay nada que el Departamento de Justicia pueda decir que usted cometió una falta. Pues, ah, ahí termina la historia. Lo importante no es la verdad, es lo que existe en récord. De hecho, ya hacía huellas y todo, pero yo sé que tengo... Pero usted se está agarrando la verdad. Es porque a usted le importa la verdad. Pero al sistema no le importa la verdad. Una persona puede ser 100% culpable de una ofensa, pero si la evidencia no está ahí, no lo pueden hallar culpable. Una persona puede ser 100% inocente, pero si evidencia punta a esa persona, lo pueden hallar culpable por algo que no hizo. Entonces, en este caso, debería estar feliz que no hay ningún historial oficial contra usted y debe estar feliz y proceder y no tener miedo porque lo que importa es el récord, no la verdad. Ok, muchas gracias. Gracias, ten buen día, señor. O sea que tú estás implicando y diciendo que no se preocupe. Bueno, que no se preocupe porque lo que importa es lo que está en el récord. Si no está en el récord, pues no pasó. No ocurrió. No pasó. Ah, ok. No ocurrió. Bueno, pues damas y caballeros, el caballero tiene una línea abierta y yo se lo digo porque a pesar de que estamos llegando a la mera una de la tarde, de cualquier manera estaremos aquí hasta que terminen las llamadas telefónicas al 415-552-2938. Sí, Marcos, sí, como siempre, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal, defensa penal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Siempre estamos aquí en vivo en las redes sociales también. Estamos aquí en nuestra página de Facebook Live. Facebook Live. Doctor Alex Abogado, de nuevo, doctor Alex Abogado respondiendo a sus preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos grabando en este momento. Y obviamente cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio de 10, nos pueden llamar al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por un delito, llámenos. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800, Marcos. Buenas tardes, aquí en Hablamos, su pregunta, por favor, para el licenciado Alex Kroos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás, señor? Sí, algo similar al caso anterior. Yo, a presidente de la ciudadanía, sé que tuve una falta. Hice mi reporte de la Brian, de la policía, y el otro reporte del IMB. Sí, cierto, no aparece un récord mío, también igual que el caballero pasado, pero mi abogado, llenando la solicitud de ciudadanía, me dice que no importa, que lo incluya, haciendo notar lo mejor que me recuerde, que año y que fecha fue, y el monto fue más de 500 dólares. Entonces, esa es mi pregunta, básicamente. Hay una diferencia... Oficiales de ciudadanía, ellos solamente dicen que ven en su pantalla lo que refleja el IMB y lo que refleja la Brian, ¿eso es cierto? Ok, le voy a decir una cosa. El único récord que cuenta, honestamente, es el récord criminal. Es el récord criminal. Infracciones de tráfico, cosas así, no le deberían de afectar, al menos que sea algo más serio. Por ejemplo, un delito como manejando sin licencia, eso es un delito. A pegar y correr, eso es un delito. Manejar bajo la influencia de alcohol, eso es un delito. Pero infracciones de tráfico como corriendo muy rápido o no parando en la luz roja o pasándose el rótulo de parar, el stop sign, como dicen, eso no le va a afectar. Las infracciones no le afectan. Es las convicciones criminales que le va a afectar a usted, señor. Bueno, vamos a dar el teléfono porque nos vamos, pero vamos a continuar con las líneas que ya están en el teléfono y viceversa. Pero danos el teléfono, por favor. Sí, Marcos. El número de teléfono en nuestra oficina es el 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Vamos con esta llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Hey, Marquitos. A ver, dígame. Marquitos. Vamos, Marquitos, Marquitos. That's right. I like it. Thank you. Vamos para felicitar al abogado y por la escuela que nos da. Gracias, Marcos y gracias, abogado. Muchas gracias a usted. Siempre apreciamos esos comentarios. Siempre estamos aquí para tratar de responder a las preguntas de la mejor que yo pueda, posiblemente. Y caballero, dígale a Alexito para que no se ponga celoso. Alexito y Marquitos. That's right. Oh, my God. This is getting really kinky. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, dígame. ¿Tiene una pregunta? Sí, sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Si me agarran manejando sin licencia, ¿cómo sé yo que es un delito menor o una infracción? Por ejemplo, yo fui a una corte, pero yo no sé si fue corte criminal o fue de tránsito. ¿Cuál es la diferencia? Una gran diferencia. Número uno, la corte criminal tiene a un juez. Eso es el número uno. La corte de tráfico es un comisionado. Eso es una diferencia ahí. Segundo... Ah, porque yo fui, pero yo no sé si fue, ¿qué fue? Si fue infracción o... Ok, esto es lo que usted tiene que hacer. ¿En cuál corte pasó este incidente? En Redwood City. Redwood City. Ok, le voy a decir, ¿en cuál corte usted fue de Redwood City? ¿Por qué hay dos a la par? Ah, no me acuerdo. Es que eso pasó hace años. Ok, porque hay dos a la par. Hay una pequeña de tráfico y hay una grandotota, la corte criminal, donde tiene que pasar por seguridad y todo eso. Oh, porque ahí estaba pequeño y nomás me dijo el intérprete que el juez... Ok, el juez me dijo, te agarraron manejando sin licencia, culpable o inocente. Yo le dije, culpable. Ok. Y él me dijo, vas a pagar 600 dólares y eso fue todo. Ok, le voy a decir una cosa. Porque, como digo, hay dos edificios separados. Hay un edificio pequeño en Redwood City, donde simplemente pasas y entras y ahí termina la historia. Y el grandotote que está al lado es la corte criminal. Si usted fue al edificio pequeño, ¿este es de tráfico? Creo que era corte de tráfico entonces. Ok, pues de tráfico. Porque un montón de gente y todo era para lo mismo y no pasaba nada. Pero para estar seguro, simplemente vaya hacia la corte de tráfico para confirmar si el caso suyo fue ahí. Pero normalmente se determina si un caso de manejar sin licencia es criminal o no. Es si el policía pone un círculo en la letra M o en la letra I cerca del código vehicular sección 1-2-5-0-0. En el citatorio, en el ticket, el policía tiene la opción de poner un círculo en la letra M o en la letra I. M es misdemeanor y I es infracción. So, esa es la otra forma para saber. Hasta el momento no sé ni qué fue, si fue infracción o... Para estar seguro, para estar seguro, vaya hacia la corte. La corte era pequeña, nomás había un policía. Ok, pues váyase ahí a la corte para confirmar y ahí puede ver. Ok, muchas gracias. Ok, ten buen día. Caballero, muchas gracias a usted que tengo... Hasta luego, Alexito. Me voy a dar ese nombre pronto. Me van a llamar Alexito aquí en el futuro. Precisamente, Alex, platícame por favorcito de tu teléfono. De cualquier forma, Marcos, yo soy el abogado Alexander Cross. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito. Y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis. Y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Bye, bye, bye. Muchas gracias, Alex. Bienvenido.